Hola mi gente, sea bienvenido a otro video más, a mi canal Alex Klux Aquí, vamos a cocinar unas ricas mojarras, silafias Ahorita estamos haciendo unas ricas papitas, así que pues, aquí estamos Un saludo Un saludo Un saludo Música 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 Bueno, vamos a esperar que se cocine un momentito, y ahorita continuamos. Comienza a poner un pa' de su cartón, y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está también. Y ya está viendo las listas. Un pulcito. Un sal de sal. Un pulquillo. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está, ahí está el campeón. Un saludo. Y para todos los que lo vayan a ver. Y para todo el mundo. Para todo el mundo ahí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y ya está. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos Seguimos Así que pues Hay que esperar a que se cocine Y continuamos Bueno, bueno, bueno Estamos Ya casi terminando de cocinar Aquí con el campeón Así que pues Unas ricas mojarritas Bien fritas Que están bien deliciosas Se ven Mire, mire mi raza Mire como se ve Que chulada Que chulada mi gente Se ve bien rico esto Continuamos, ya saben Aquí estamos Bueno mi gente Aquí ya terminando De cocinar la mojarrita Miren Miren que chulada Uy, uy, uy Vamos a ponerlas aquí Así que pues Se me moja Se me moja Bueno Continuamos, ya saben Con el video Sí, bueno Aquí estamos Así que pues Ya como que la papita Ya se muera Ya Así que pues Se me moja No se me moja Ya así que pues Se me moja 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 Para quedar Así que ya se me moja Voy a salirme De postre que hay aquí Vamos a ver No se me moja No se me moja Al gusto No se me moja Bueno mi gente Eso fue todo Por hoy Así que pues Espero que No se me moja